¿Pero ya ha partido ya vos? ¿Ya ha partido? ¡Ahí! ¡Ya vio a Rita! ¿Cacha en inglés, cachai? ¡Sí! ¡Otra nivel! ¡A 8 niveles! ¡No! ¡A 8 niveles! ¿Qué? ¡Rita, no lo hagas! ¡Rita! ¡Rita! ¡Ay, pero no ver qué! ¡No me viva! 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 ¡Rita! ¡Rita! ¡Ahhh! ¡Rita! ¡Rita! ¡Ahhh! ¡Rita! ¡Trores! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Rita! ¡Vamos! Un ojo Un ojo Un ojo ¡No me digas que han buscado! 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 Gracias por venir.